El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco. Su Señor le dijo, Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un encargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos. Su Señor le dijo, Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con qué sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, echadle fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre. Una parábola, la de los talentos. Dios da a cada uno según él ve conveniente. Y a cada uno le da unas cualidades, unas capacidades. Inteligencia, fuerza de voluntad, claridad en el discernimiento, capacidad de amar, de sacrificarse, capacidad de renunciar. Habilidades, cualidades, dones. El hombre es un complejo. De tal manera que tenemos sentimientos, afectos, inteligencia, y todo ello conforma ese conjunto de bendiciones, de dones, que Dios nos da, nos capacita, derrama sobre cada uno de nosotros. Pero Dios nos lo da, como dice esta parábola, por un tiempo. Por eso, el tiempo, aquel Señor le dio a cada uno según su capacidad. Entonces, ¿y esos dones que Dios me da? Pues según Él ve que yo puedo responder. Según ve para que yo trabaje. Y se va de viaje. Es decir, una cosa indeterminada. Dios te da un tiempo de vida, pero no te ha dicho un mes, un año, diez años, o cuarenta o cincuenta. Sino un tiempo. Y ahora tú tienes que hacer producir que de todo eso que Dios te ha dado, tienes que aumentar la virtud, acrecentar el amor, afirmar la fe. Cada uno tiene que dar una respuesta. Y piensen que cada uno, las cualidades, las capacidades, las habilidades que ha recibido, puede y debe corresponder de una manera, hacer que produzca para Dios y también para uno mismo. Porque no nos imaginemos, porque eso sería una cosa irreal, que si aquellos tres personas diferentes, que les da a uno diez, a otro cinco y a otro un talento. Y cuando le dice trabajar, no quiere decir que no vayan a comer, no quiere decir que no tengan que tomar de ahí para su sustento, para su familia, también, pues, su sueldo. Es decir, si tienen que vivir y están trabajando para ello, de ese trabajo también sacan ellos su ganancia. Pero cuando uno lo hace con inteligencia, sabe lo que tiene que administrar, lo que él puede tomar y lo que va dando de producción, eso que él está en sus manos, que está trabajando. Así, con los mismos afectos, con la misma capacidad intelectual, cuando nosotros nos preparamos para dar para Dios fe, amor, toda clase de virtudes, de devoción. Entonces, uno tiene veinticuatro horas al día, pero tiene que comer, tiene que dormir, tiene que asearse, tiene que hacer lo necesario para poder mantenerse en forma su vida. Pero el resto del tiempo trabaja plenamente para que eso produzca. Y cuanto más haga, aquí está el... si nosotros lo podemos entender, cuanto más recibes, más puedes hacer. Cuanto más puedes hacer, más podrás dar gloria a Dios y eso redundará en beneficio propio. Cuando uno más se entrega a Dios, más Dios le da a uno, más Dios derrama en uno. Cuanto uno menos labora, trabaja, se esfuerza, se entrega menos, va a recibir de Dios. Hoy en esta oración que hemos hecho, que tiene la liturgia del Inmaculado Corazón de la Virgen María, se fija esta oración, la iglesia, en el corazón inmaculado de María. Señor Dios nuestro, que hiciste del Inmaculado Corazón de María una mansión para tu Hijo. Cuando nosotros nos abrimos a Dios y dejamos que Dios entre en nosotros y que Él more en nosotros, eso es tener la gran bendición de tener a Dios con uno. Y eso trae la consecuencia de que si Dios entra en uno, Dios entra siempre con todas sus bendiciones. Y cuando uno le abre su corazón y Dios mora en él, esos son sus pensamientos, sus sentimientos, sus afectos, la voluntad, sus deseos, también las ilusiones, las aspiraciones. Cuando uno deja que Dios ocupe el corazón como el Inmaculado Corazón de María, la Virgen María, se abrió totalmente a Dios, Dios entró en él, en ella, en su corazón, ella tenía los mismos sentimientos de Dios. Pero eso no es como el que diríamos, si nosotros nos imaginamos a estos siervos, que hay tres, ¿ven? Señor, el primero se acercó, el que había recibido, a uno le dejó cinco talentos, a otro dos y a otro uno. El que recibió cinco, trabajó y le dijo, aquí tienes tus cinco talentos y otros cinco que he ganado. Él estuvo administrando todo eso, pues cuando uno como la Virgen María abre el corazón y Dios entra, puede disfrutar de la presencia de Dios, de la bondad de Dios, del amor de Dios, del conocimiento que Dios da de las cosas. Y eso llena de una felicidad, de un gozo tan profundo. Por eso la Virgen María, al abrir su corazón a la presencia de Dios en ella, tenía los mismos sentimientos de Dios, pensaba como Dios pensaba y Dios es la verdad, lo cual quiere decir que ella sabía conocer y comprender la verdad de las cosas, la verdad referente al mundo, referente a sí mismo y referente a Dios al cielo. Y eso, cuando uno vive en la verdad, es cuando vive de verdad en la paz. Cuando uno no sabe si esto es lo correcto, si lo otro es lo que debe de hacer, pues está en la inseguridad, en la intranquilidad. ¿Por qué? Porque es que todavía no sé qué es lo mejor. Hasta que uno no lo sepa, no tiene paz. Por eso, lo que produce cuando Dios está dentro de uno, felicidad, paz, gozo profundo, pero inmenso, aquel que tenía esos cinco talentos, pues veía que tenía mucho a su disposición, pero unos talentos de plata. Cuando una persona no tiene ni con qué pagar el pan que va a comer al día, ¿se encuentra en paz y tranquilidad o le invade como una inseguridad dentro de sí? Pues cuando uno tiene cinco talentos de plata, una abundancia, ni se preocupa de esas cosas, porque esas cosas basta con tomar unas monedas y puede pagar. y cinco talentos es una cantidad muy grande. Lo que uno puede trabajar en un año o más, pues eso es. Si tienes ya la paga por adelantado de cinco, diez años, lo que menos te preocupa es que vas a comer, te preocupas de otras cosas. Pues cuando uno tiene a Dios y ve que Dios está dentro de uno, las cosas de este mundo, el dinero, la comida, la salud, el trato, la vivienda, etcétera, es lo que menos le preocupa. Esas cosas no le inquietan, porque sabe que Dios está ahí y Dios no se va a olvidar y no le va a hacer pasar. No es como que se olvidó, ay, hoy se me olvidó darle de comer. Eso a nosotros que tenemos la cabeza que se nos olvida hasta y que a veces no encontramos lo que tenemos delante de la nariz. Sin embargo, Dios, que es tan infinito y poderoso, no se olvida de esos detalles. Hiciste del corazón inmaculado de la Virgen María una mansión para tu Hijo y un santuario del Espíritu Santo. Y cuando decimos santuario del Espíritu Santo, si esto es una iglesia, un santuario, y aquí está Dios, cuando uno entra, lo que encuentra es la presencia de Dios, esa bendición, esa paz, y esa, uno ora, habla con el Señor, el Señor le da la luz, le da la fortaleza, le da la paz, uno pide perdón, encuentra la reconciliación con el Señor. pues tener al Espíritu Santo es tener toda la sabiduría de Dios, todo el amor de Dios. Y recorran la sabiduría, la prudencia, la ciencia, el consejo, la fortaleza, la misma fuerza de Dios tenía la Virgen en su corazón, por eso, cuando ella tomaba una decisión, no es como nosotros, que se cansa, que se aburre, que le ocurren, pues como nosotros, las contradicciones y se queda uno perplejo y no sabe qué hacer y llega un momento donde como que cuesta seguir adelante con esas decisiones de ser bueno, de cumplir el bien, de hacer lo correcto. No, el que tiene el corazón, un santuario del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está, tiene la misma fuerza de Dios, la misma santidad de Dios dentro de sí, por eso, sus pensamientos estaban con los pensamientos de Dios, o dicho de otra manera, la Virgen María no tenía esas tentaciones internas que a veces nosotros tenemos que en nuestra cabecita vienen ciertos pensamientos que nos perturban de una manera que nos quitan la paz y nos angustian. Las tentaciones exteriores las tenía la Virgen igual que nosotros porque nosotros tenemos a esas personas que están alrededor que son una tentación, ¿verdad? Hay algunos que vamos, es que nada más que ves a esa persona y enseguida ya viene con su egoísmo, viene con sus caprichos, viene con sus cosas y viene como a exigirte que tú tienes que hacer lo que él quiere y a llevarte por un camino que tú no quieres. entonces son tentaciones y nada más que aparece en esa persona esto es una tentación y ya viene a quitarme la paz y ya viene a querer pelear. Hay personas que son así, ¿verdad? Que son peleones, vamos, por naturaleza. Entonces hay que tener mucho cuidado, a lo mejor estar con la boca cerrada. Si no habla, pelea porque no hablas. Si hablas, porque hablas. Si dices una cosa, ¿por qué no has dicho lo contrario? y siempre están en actitud agresiva. Eso es una tentación. Esa es una persona que para mí es una tentación. Pues para la Virgen María también, porque tenía vecinas, tenía vecinos y siempre está la vecina esa que, oye, ¿y tú por qué no haces esto? ¿Y tú por qué? A meterse en la vida de los demás. Pues eso también lo tenía la Virgen, pero eso como llevaba al Espíritu Santo dentro de sí la sabiduría infinita. Entonces, tenía palabras dulces, tenía palabras amables, sabía callarse o sabía responder con lo que tenía que responder. Con lo cual, superaba las tentaciones de esas situaciones, personas que así se comportaban con ella, igual que con nosotros. Y otras tentaciones como todos tenemos. Danos un corazón limpio y dócil. cuando hay dentro de nosotros como dice la oración corazón limpio, cuando hay dentro de nosotros suciedad, imagínate, eso no es muy difícil imaginarse, pero si quieres experimentalo, métete unos cuantos granos de arena, de tierra, en el zapato. Si no tienes el zapato limpio por dentro, ponte a caminar y se nota uno y va ahí con esto y ya va uno pateando, haciendo a ver, se para, vuelca el zapato. ¿Por qué? Porque no está limpio. Si está limpio, uno camina tranquilamente y está olvidado de eso. Pues el corazón, si hay esas pequeñas rencillas, si hay esos defectos, esas pasiones, esas envidias y si hay algo de manchas, de pecado, no te va a dejar paz. Por eso, busca la paz por encima de todo. ¿Y cómo se consigue la paz? No es haciendo que todo el mundo haga lo que yo quiero. Yo quiero tener paz, así que no me discuta, no me lleves la contraria, haz esto, no hagas aquello. Oye, no pongas paz a base de obligar a los demás a hacer lo que a ti te dé la gana, porque la paz no viene por ahí, está aquí en la limpieza, pureza de corazón, limpio y dócil. Miren, la otra cosa que nos quita la paz, una cosa es la suciedad, las manchas, el egoísmo, podríamos poner varias cosas, ¿no? La tentación, las manchas, los pecados y tercero, la dureza, esa terquedad, que somos duros y a veces nosotros estamos descontentos de nosotros mismos, porque yo quisiera ser más generoso, más blando, pero en cuanto que llega una persona y me dice, oye, ¿me acompañas aquí? No, tengo que hacer y después uno siente la amargura, ¿por qué le he dicho eso? Si podía haberlo hecho. Entonces, es la dureza de corazón. Limpio y dócil. Eso es lo que le daba a la Virgen una paz. Entonces, en estos mismos sirvientes que tienen uno cinco, el otro dos y el otro uno de los talentos, cuando reciben el dinero, el que tiene corazón limpio, lo que piensa es, el Señor confía en mí, voy a responder generosamente para que vea que soy de fiar, que estoy contento, que me gusta servirle, que quiero hacer las cosas bien y las hace como el Señor quiere, por si quiere que trabaje y me pongo a trabajar y a producir para darle un contento cuando regrese. Eso es lo que, el que ama a Dios y ve que si Dios me ha dado la vida, si Dios me da la inteligencia, si Dios me da la fe, vivirla y gozarla de una manera e entregarse a Dios plenamente y eso le produce felicidad interior y dócil. Entonces, vemos que de los tres, el tercero dice, finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo, aquí tienen ustedes la clave, ¿ve? Señor, sabía que eres exigente, dócil, de nada, este juzgaba mal, pensaba mal del otro, por eso no era dócil, porque la dureza de corazón hace que uno piense que los demás vienen a abusar de mí, que los demás son los que hacen esto, que los demás son, y entonces empieza a tener mal pensamiento y juicio de los demás. Sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras, cegar donde no se siembra y querer exigir que una cosecha de donde no es sembrado, eso es ser injusto, pues este hombre juzgaba de su Señor que era injusto, el que piense mal de Dios, su corazón nunca puede tener paz, el que piensa que Dios todo lo que hace, todo lo que sucede viene de sus manos, estamos en sus manos, y por lo tanto, todo va a salir según la voluntad de Dios, y eso es lo que quiere hacer, ese encontrará una paz inmensa, la docilidad, entonces, vivir en paz, hay que tener un corazón dócil, dócil, abierto, y confiado en Dios, así, el corazón de la Virgen, por eso la paz de su corazón, grande, inmensa, para que sumiso siempre a tus mandatos, y cuando uno es dócil, mire, si Dios manda algo, yo lo que quiero hacer es la voluntad de Dios, así es que, si quiere tener paz, busca como María, corazón limpio y dócil. Amén.